Novena a Santa Catalina de Siena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia. Haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Día Sexto El alma caritativa de Santa Catalina Sabiendo Santa Catalina que nada es más agradable a los ojos de Dios que la caridad con el prójimo, socorrió a los necesitados con todas sus fuerzas. Había obtenido de su padre el consentimiento para dar a los pobres limosna según sus necesidades. Un día bajaba de la capilla de las hermanas terciarias de Santo Domingo y se le apareció el Señor en la imagen de un joven medio desnudo, pobre y peregrino, que le pidió algo para vestirse. Ella regresó a la capilla y se quitó con prudencia y modestia la túnica sin mangas que tenía bajo el hábito, para cubrirse del frío y se la dio con alegría. Él le pidió después algo de lino para cubrirse del frío. La santa con gusto le dio lo que le pedía. Esa noche mientras rezaba se le apareció Jesús con el aspecto de aquel joven pobre y le dio a Catalina un vestido color sangre, diciéndole que era signo y escudo del vestido glorioso con el que un día sería vestida en el cielo. Otro día, mientras buscaba pan para sus pobres, pidió masa regalada a una amiga suya. Milagrosamente los panes que con esta masa horneó para sus pobres se multiplicaron. Compromiso del día La caridad y el servicio a nuestros hermanos como Santa Catalina lo vivió es signo del amor a Dios. La santa nos invita con estas actitudes a amar al prójimo como Jesús lo manda. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración Admirable y gloriosa Santa Catalina de Siena, que dichosa sería nuestra alma si a imitación tuya fuera toda de fuego para amar a Jesús, prisionero de amor en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ya que tenemos la fealdad de amar tan poco al que tanto nos amó, alcánzanos la gracia de que cada vez que lo recibamos sacramentado, encienda en nuestro corazón una chispa del fuego divino, para que amándolo cada día más tengamos la dicha de gozarlo eternamente. Amén. Oración final Escucha Señor nuestras plegarias y concede a los que celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena Virgen, crecer siempre en tu amor y perseverar hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.